Desde los Lembios Económicos del Departamento del Tolima queremos reiterar nuestra posición que las protestas que se están generando hoy en la suspensión del servicio del transporte público de la ciudad de Ibagué sean suspendidas. Esto en razón a la gran afectación que se está generando a la cotidianidad de las personas, quienes quieren ir al médico, quienes quieren ir a estudiar, la dificultad para llegar a trabajar, especialmente para las personas que usan este importante medio de transporte. Adicional a ello, el sector productivo de la ciudad viene teniendo unas pérdidas importantes. Si resaltamos que el 86% corresponde al comercio, donde conforme a las cifras obtenidas por FENAL Cotolima y la Cámara de Comercio, se están teniendo pérdidas diarias por el orden de los 7 mil millones de pesos. Y esto sin contar los informales en zonas como plazas de mercado del centro de la ciudad, entre otros, que podrían llegar a incrementar esta cifra en cerca del 40%. Los transportadores también están perdiendo. Empresarios que hacen parte de la ciudad, pero ellos tomaron la decisión de irse a estas protestas. Por ello, reiteramos nuestra posición, que se saque a la ciudadanía, que se saque al sector productivo de esta discusión y se lleve a unos espacios de concertación organizados por el Ministerio de Transporte. Ya han sido varias las mesas, ya han sido varias las garantías. Por eso nuestra invitación a que esta situación se resuelva de una vez y se deje afectar a la ciudadanía. Gracias por ver el video.